¿Qué tal? En vista de que todavía no se ha revelado información acerca de los siguientes capítulos, de Super Dragon Ball Heroes, aquí estoy para teorizar y debatir, el siguiente gran misterio. Quien sacó a Cell, del mismísimo infierno, así que sin más que agregar, comencemos con este nuevo video. Como ya sabemos, Cell está de regreso, después de muchos años, y a pesar de que no sea dentro del canon, se espera mucho que no nos decepcione. Tras salvar a Goku y compañía, de la destrucción del planeta Vegeta, Cell no ha revelado sus verdaderas intenciones, porque lo salvó y como es posible que aparezca como si nada, después de estar una gran cantidad de años en el infierno. Goku y Vegeta le preguntan a Cell, que como fue posible su regreso, a lo que el androide super perfecto, afirma que de la misma manera, que regreso Gears. En cuanto a Gears, de acuerdo con el capítulo 32, este mismo personaje confirma, que fue sacado del infierno por el dios demonio de Migra. No obstante, Cell no menciona, que fue de Migra, quien lo trajo al pseudo universo, solo se sabe que fue uno de los demonios, así que hay muchos posibles candidatos. No se descarta de Migra al 100%, aunque como no se aclaró que fue él, es probable que sea otro demonio. Como vemos en pantalla, se ha filtrado la siguiente imagen promocional, en la que aparecen personajes, que ya han protagonizado, episodios pasados. Sin embargo, hay un personaje que no ha aparecido y es Shrun, el cual es un dios demonio que le servía fielmente al rey oscuro Mechikabura, siendo catalogado, como el dios de la muerte del imperio oscuro. Al ser un demonio y no haber participado en capítulos pasados, podría ser él, el que sacó a Cell del infierno. En esta imagen están todos los posibles demonios que pueden ser, será acaso nuevamente de Migra, o será la madre de Fu, Toa. Por consiguiente, se ve un poco más probable debido a la imagen promocional que sea, Shrun. Todo es posible en Super Dragon Ball Heroes, así como el Super Saiyajin Bros E3 de Goku Black. Ustedes quien creen que sea, este enigmático demonio. Les agradecería mucho una opinión respecto al tema. Muchas gracias a todos los que vieron este video, comentan y apoyan, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que tal.